En realidad, en principio, lo que se había hablado con el resto de los concejales es que eran tres bancas del vecino que iban a tener toda su exposición y que después iban a pasar a comisiones y ser tratadas en comisiones. Porque ya hemos tenido la experiencia de que cuando lo hacemos ahí, muchas veces los tiempos son otros y vemos que después hay que terminar corrigiéndolas. Entonces, lo que se había consensuado y lo que se había hablado era de que se pasaban a comisión. De hecho, el concejal Escalón, ante la primera banca, que fue la de los alumnos de la 7722, les explicó cómo era el proceso. Les explicó que eso pasaba a una comisión porque había que revisarlo, había que buscar información y que de ahí salía un despacho y salía la ordenanza. Después a la otra, bueno, la concejal del frente vecinal, sin haber consensuado con nadie, pide el tratamiento sobre tablas, que en realidad yo tenía leído el proyecto y me parecía que había que corregirlo. De hecho, ustedes estuvieron presentes recién, se corrigió todo. O sea, todo el proyecto se tuvo que corregir desde el primer considerando hasta el último artículo. ¿Perdón, las correcciones las pidieron ustedes de Juntos por el Cambio? No, 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 las hicimos en general en la mesa porque eso es lo que pasa. O sea, lo que yo le decía a las alumnas de la universidad, no tienen por qué saber de técnica legislativa, no tienen por qué escribir una ordenanza. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo. Y lo dije los otros días, el viernes también, el jueves en la sesión. Ese es nuestro trabajo. Entonces, obviamente que a mi criterio salió mucho más rico el despacho hoy. ¿Por qué? Porque estuvimos todos, están ellos invitados, porque la banca del vecino tiene la característica que cada vez que se trata el tema tienen que ser convocados. O sea, que no se hace nada a espalda de los presentantes. Muy por el contrario, ellos también vinieron acompañados con otra gente y entre todos terminamos armando un proyecto de declaración que, ya te digo, y ustedes estuvieron presentes, se corrigió en lo que refiere a técnica legislativa y para que quedaran más claros los conceptos y entendibles a nuestro criterio. Ahora, ¿se comprendía la esencia del proyecto, Rubén? Uno puede entender que se van dilatando en los plazos cuando es solo una declaración, un proyecto de declaración, ¿no? Y hablando justamente de la educación. Sí, lo que pasa es que, bueno, todos teníamos claro que tenía que haber algo armado para la marcha de mañana. O sea, porque el objetivo es poder mostrar una declaración de parte del Consejo también para el día de la marcha de mañana. Y eso está garantizado. Porque, de hecho, se firmó ya el pedido de sesión especial para mañana. Mi comisión, a las 8 y media de la mañana, la comisión de transporte, yo la, o sea, en acuerdo con los que la integran, la cedemos y hacemos la sesión especial mañana. Y sale como, o sea, a nuestro criterio. Puede ser que no sea perfecta, pero creemos que enriquecida por el aporte que le hicimos todos. Y es el proceso lógico que tienen que seguir los pedidos de banca de vecino y en general todos los proyectos de ordenanza.